al fiscal Giaroli. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, ¿qué nos puede comentar como algo novedoso que nosotros no tengamos quizás dentro de nuestro relato de este episodio, que es por demás particular fiscal, ¿no? Es muy llamativo lo que ha pasado. Sí, sí, es un caso que tiene dificultades particulares, no solo por el tiempo que ha transcurrido desde la última información de vida que tenemos de Silvia Zulema Chávez, sino por la acción de una segunda persona que intervino en lo que es probablemente la escena del crimen y la contaminó limpiándola, llevándose cosas, tirando otras. No hay mucha más información de la que ya ha difundido la prensa, sí me gustaría aclarar porque me han comentado que se ha difundido mucho un audio de una llamada del 911 que realizó la señora Chávez el día 18 de julio aproximadamente a las 12 y cuarto de la noche. Esa operadora que atendió la llamada, no obstante que la señora Chávez no dio, creo que tampoco da ni su nombre ni su dirección, la operadora se ocupó de averiguar el domicilio y en menos de 10 minutos había una movilidad policial entrevistando a la señora Chávez. Porque incluso en ese audio ya dice, no vengan, no vengan, solamente les quiero, bueno, palabras más, palabras menos, ¿no? Es como que dice, los quiero alertar, pero no vengan. Usted dice que sí fueron. Sí, sí, fue una movilidad, es razonable que lo haga la operadora, toda vez que es muy preocupante cómo concluye ese audio, incluso se puede escuchar el tono de preocupación de la operadora cuando la señora baja la voz y dice que ahí vienen y la operadora le pide que no corte y no obstante eso, la señora corta la llamada. Cualquier persona, no solo un operador deseo, será preocupante de la situación y entiendo que la medida fue correcta. Supongo, no hemos podido hablar con esa operadora, va a ser convocada a declarar, pero supongo que ha escuchado eventos anteriores donde sí la señora Chávez dio su dirección, como por ejemplo en una llamada que no se ha difundido, pero que es del día 8 de julio del 2022. O sea, lo que usted nos quiere decir con esto, y ahí todo el paso, Sofí, es que no sería víctima de ese episodio, porque después van, la entrevistan y se encuentran con ella en la casa, entonces. En realidad lo que hemos podido reconstruir esa noche era entrevista personal policial, la queja de ella es por un vehículo que, visitante de su domicilio, de un vehículo que va con la música alta, el día 19 la señora Chávez visita a una amiga, a una conocida excompañera de trabajo, donde nuevamente se queja de la situación de los inquilinos, y el día 20, a las 10 y cuarto de la mañana, intenta comunicarse dos veces con su abogada, quien es que le llevaba el desalojo de estas personas. Esa es la última utilización, el último indicio a través de metadatos de que la señora Chávez está utilizando voluntariamente su dispositivo. Tenemos metadatos de información posterior, pero son de conexiones a datos y de intentos de llamar en tranquilo y desvío al buzón de voz, que no indica que esté viva en ese momento, que esté utilizando su dispositivo, hasta el día 21 a las 5 de la tarde aproximadamente, que deja de traficar datos del teléfono y deja de registrar celda de geoposicionamiento. Esas dos circunstancias llevan a inferir que forzosamente el dispositivo se apagó, ya sea porque se agotó la batería o alguien lo apagó, y nunca más se encendió hasta la actualidad. Fiscal, ¿dónde marca el geoposicionamiento, bien digo, del celular? Bien, existe todo un estudio que se puede revisar con respecto a la celda de geoposicionamiento, porque las antenas de telefonía celular tienen tres caras y las mismas tienen distinto alcance, por lo tanto se puede hacer un estudio pormenorizado de los posibles movimientos que ha hecho un dispositivo, si bien todos sabemos que cuando se satura una antena de telefonía celular, la empresa prestadora, para no dejar al abonado sin servicio, lo conecta a otra antena más lejana, y por lo tanto esos indicios que puede marcar la celda de geoposicionamiento dependen del día y la hora, es decir, un domingo a las 4 de la mañana probablemente las celdas no se van a saturar y la conexión que me brinda es fidedigna con respecto a la cercanía a la antena. ¿Y en este caso? Algo, y era el Día del Amigo, el día 20 de julio, uno infiere que el Día del Amigo, Navidad, Año Nuevo, son días de muchas llamadas telefónicas y por lo tanto pueden mostrar alguna variación, pero se ha solicitado a la División de Escuchas Telefónicas, a la Provincia de Mendoza, que haga un análisis de la celda de geoposicionamiento e interesa superponer ese análisis con los movimientos que han hecho los dispositivos de los sospechados. Fiscal, hay un dato que se ha dado a conocer y que también es llamativo, acerca de los videos que graba la hermana de Silvia Chávez, que se ha difundido en las últimas horas, uno en donde se muestra el exterior de la vivienda. Cuando llevaron adelante el allanamiento, ¿qué se encontraron ustedes? Porque también sabemos que había manchas hemáticas, que estamos a la espera del resultado del cuerpo médico forense, pero ¿cuál es el móvil también detrás de esto que ustedes presuponen? Sí, en realidad yo no me atrevería a sostener por el momento de que son manchas hemáticas, porque en realidad la experiencia con el luminol en el lugar del hecho haya sido positiva y que implica que es una teoría del caso que yo sostenga. Yo como investigador debo rechazar, confirmar esa hipótesis hasta descartar las contrarias. Digo ello porque el luminol se puede activar con distintos elementos, incluso con el hipoclorito de sodio. Si bien explicó el jefe de policía científica en el lugar, que en caso de haberse activado con algún elemento como lavandina y no reaccionar con el hierro de la hemoglobina de una persona, la reacción hubiera sido distinta. Hubiese durado muy poco tiempo en el lugar y todos los que estuvimos presentes, incluso la defensa del acusado, pudo observar que durante muchos minutos se activó el luminol en el lugar. Pero no sostengo que es sangre hasta que no tengamos los informes de laboratorio de genética forense, no solo de qué tipo de material se trata, sino si también se corresponde con el ADN de la señora Chávez, que es otra dificultad que nos planteamos en el momento y para tener una muestra indubitable secuestramos un cepillo de pelos en el baño que estaba en una bolsa con ruleros y es razonable inferir que es de ella toda vez que vivía sola. Eso está en manos del doctor Marino, que es el titular del Laboratorio de Genética Forense del Ministerio Público Fiscal de Mendoza y estamos a la espera de sus informes. ¿Y por qué la hermana grabó tantos videos? Entiendo que los testimonios y las declaraciones hay que valorarlas con perspectiva y no colocarse en el marco de referencia de uno, de cómo reaccionaría si desaparece un hermano, sino tratar de entender cómo funcionaba o qué tan disfuncional era esta familia. Estamos ante una historia de dos hermanas que disputaban una casa de una sucesión desde hace muchos años y evidentemente, en mi opinión, a la señora Lucía Chávez, al enterarse que su hermana desapareció, lo único que le preocupó fue tomar posesión de esa vivienda que mucho tiempo ha añorado, mucho tiempo ha estado en disputa. Ella dice que nunca se planteó que su hermana pudiese haber fallecido, haber sido víctima de un delito, no lo creo, no es razonable, yo entiendo que no le importó en esa oportunidad, pero es mi opinión. Pero sí precontituyó pruebas, entiendo que si alguna vez aparecía su hermana y le realizaba algún tipo de reclamo para mostrarle cómo se encontraba la casa, inventaría lo que debería devolverle. ¿Y con respecto a esa mancha de sangre, qué dijo ella? Ella sostiene que no había ningún tipo de mancha de sangre en el piso, en los videos que ella filma sí hay algunas manchas muy sospechosas, en realidad eso que usted está mostrando en este momento es uno de dos videos que ella filma el día anterior, el día 27, el día que se entera de que su hermana ha desaparecido, y el resto de los videos que sí comprometerán la investigación, su difusión, por si han accedido a lo mismo le pido que no lo difundan, son del interior del domicilio y en todo este contexto tan difícil de haber eliminado pruebas, es una información muy valiosa para nosotros porque es lo más cerca que vamos a poder estar de lo que fue una probable escena de un crimen. O sea, eso que ella limpió esas manchas, entonces no sería real. Me quedó la duda, perdón. No, ella limpia toda la casa, lo que sostiene es que no había ninguna mancha de sangre en el piso. El luminol indica lo contrario, que sí había material hemático, material genético en esos lugares. Fiscal, y le llaman un poco... Sí, perdón, perdón que lo interrumpí, completo. No, que en los propios videos del interior del domicilio hay algunas manchas muy sospechosas que impresionan como sangre. Por eso probablemente, ayer lo consultaba con el jefe de policía científica local, la posibilidad de concurrir nuevamente al domicilio, hacer una nueva experiencia con luminol en esos otros lugares que también se ven manchas muy sospechosas en el piso. Digo, esto de que nadie haya denunciado, por más maltrato que hayan tenido, lo charlábamos ayer con nuestros compañeros, también nos suena un poco extraño, que nadie de su entorno se haya percatado de su ausencia a punto tal de hacer una denuncia. ¿Esto le llama a usted un poco la atención o no? Sí, por supuesto, y por eso es un caso tan difícil, porque todo el mundo es sospechoso, ya que muchas personas se verificarían con la muerte de la señora Chávez. La hermana Lucía Chávez, su retraso de hacer la denuncia es del día 27, el día primero. El día 27 ella toma conocimiento de la desaparición de su hermana. Es cierto que va a la comisaría octava, hay una diferencia de versiones de lo que ocurre en la comisaría octava, ella dice que la policía no le quiso tomar la denuncia. La policía sostiene que ella desvariaba literalmente en el momento del hecho, que hablaba de su hermana, que estaba internada en un geriátrico y que quería tomar la posesión de la casa, que fue de hecho lo que hizo. Después la señora Lucía Chávez le dice a distintas personas que la policía le ha indicado que se meta a la casa para que no sea usurpada, algo que ella niega. Atento a las sospechas, son declaraciones que deben ser tomadas con muy poco peso y solo tenerlas, por cierto, una vez que se corroboren con otro tipo de información cruzada. Usted dice 27 de qué mes, disculpen, entre 27 y primero. 27 de octubre, el primero de noviembre. Claro, pero el error llamativo es que esto habría sido en julio, ¿no? Exactamente. Lo que suponemos es que ella fue víctima de un hecho grave entre el 20 y el 21 de julio, más entiéndonos por la tarde-noche del 20 de julio. Debemos recordar que una persona que era muy sola, que no tenía hijos, no tenía ni siquiera una mascota, que se llevaba bastante mal con los vecinos, con la hermana no se hablaba. Tenía muy pocos referentes de contacto, que es una excompañera con la que se encontró el día anterior al Día del Amigo y que es quien empieza a alertarte de su desaparición, y unos sobrinos con los que mantenía comunicaciones esporádicas en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. Bueno, sí, Sofía. Perdón, ¿en la habitación se encontró algo que haya sido llamativo para ustedes? ¿En la habitación de Silvia Chávez? La habitación, a ver, una cosa es que una cosa es que se observa en los videos. En la habitación la encontramos perfectamente ordenada. No sé si me escuchan. Sí, sí, sí. Ahora sí lo escuchamos. Una cosa es lo que encontramos cuando hicimos el análisis de la escena de crimen, el escopométrico, y otra cosa es lo que se puede observar en los videos. Nosotros encontramos una habitación perfectamente ordenada, pero en los videos se puede observar algunas circunstancias llamativas, como es, por ejemplo, ropa recién descendida con los broches, perdón, una serie de fotos rotas, sobre la cama, y una especie de pequeño santuario, por decirlo así, con velas, fotos con velas consumidas, con fotografías del matrimonio de la señora Chávez. También nos encontramos, esto relacionado con un horno de pan del fondo de la casa, una serie de fotografías quemadas, que la señora Lucía Chávez admitió que ella las quemó esas fotografías porque eran fotografías de sus padres y que no quería que sus hermanos las tuvieran, literalmente. Por ello, no sabemos si esta escena, esta circunstancia es real, es decir, la rompió esta foto Zulema Chávez y luego se retiró con intención probablemente de suicidarse o es una escena fingida por su hermana. ¿Y cuál es el motivo por el cual detienen e imputan al inquilino? Bueno, porque tengamos en cuenta que si bien ella se llevaba muy mal, ¿por qué es el principal sospechoso? Hoy, al menos. Bien, es un caso muy particular porque hay muchas hipótesis, incluso muchos sospechosos de los hechos, pero la mayor cantidad de pruebas indican en forma concordante y unívoca la sospecha con respecto al señor Albornoz. Por lo tanto, no se descarta ninguna otra hipótesis, se están haciendo indagaciones paralelas con respecto a todas estas hipótesis para confirmarlas o descartarlas, porque descartar una hipótesis va a confirmar la siguiente. Yo entiendo que la señora Chávez, si bien es muy preocupante todo lo que hizo, todo lo que ha dicho en su declaración se ha podido corroborar, incluso como toma conocimiento de la desaparición de su hermana, que es a través de un llamado de su hijo, que es el sobrino que vive en Córdoba el día 27 y inmediatamente va a la casa a interés tomar posesión. Es decir, no sabía de antes que su hermana estaba desaparecida. Luego un primo... No, disculpe, siga, continúe. Es decir, luego un primo que con la hermana ingresa al domicilio ha intentado comunicarse con la desaparecida entre el 20 de julio y el día que se ingresa a la casa. Por lo tanto, eso también lo desincriminaría. Tampoco se ha descartado la hipótesis de un femicidio, ya sea por la relación de pareja o por violencia de género, y por lo tanto también está interviniendo en esto la fiscal de género de San Rafael y está muy atenta a la investigación y sugiriendo medidas. Pero con respecto al señor Albornoz, que es el inquilino, primero que nada tenemos esta llamada al 911, 36 horas antes de su desaparición, que es muy preocupante, porque el día, la última señal de vida, la señora Chávez, son llamadas a su abogada que le llevaba al desalojo el día 20 de julio, que es muy simbólico porque es un día, su problema, su queja era que se juntaba mucha gente en el departamento, y precisamente el día del amigo, una vez que se junta mucha gente, porque hemos podido determinar que el inquilino se retira del domicilio el 7 de agosto, ya hemos podido ubicar estos días al setero que hizo la mudanza, que es muy indiciario, porque estamos hablando de 17 días con su vecina desaparecida, que algo le había pasado sin que el inquilino lo note, porque había un acuerdo para devolverle el dinero al alquiler con tal de que se vaya y nunca concurrió a reclamar ese dinero y porque en su casa estaban dos ventanas que la señora Chávez había mandado a fabricar para regalársela a este sobrino de Córdoba, y hay una gran serie de indicios que le iban a sospechar del señor. Eso le iba a consultar, que si estaba la ventana abierta, la luz prendida durante tanto tiempo, porque hablamos de muchos días, que nadie le llame la atención esa situación. O sea, es extraño. A los vecinos le llamó la atención, pero lo que manifiestan es que trataban de no acercarse a la señora Chávez porque la consideraba una persona muy agresiva, pero es distinto a la situación del inquilino, ya que el departamento de él es interno y por lo tanto debía pasar a la entrada y salir frente a esa ventana que ustedes ven en el video con esa escena. Y no solo eso, sino que al ingresar a los espacios comunes, que es un patio que llegara al fondo de su departamento, podía ver el resto de todas las ventanas de la casa. Es decir, que es poco creíble, plausible que sostengan alguna oportunidad, no ha declarado, pero que sostengan que ni siquiera sospechó que le pasó algo grave a la señora Chávez. Claro, claro, totalmente. Fiscal, le agradecemos el contacto. La verdad que es un caso intrigante por demás y vamos a estar muy atentos a cómo avance su investigación. Muy amable.